El Cusco Rugama Esos días oscuros terminaron, ya hagamos nación de paz y unidad Nicaragua adelante, siguen a lucha, vamos andinistas, eso nos gusta Digámonos al odio, ese es el comienzo, que reine la paz, es todo lo correcto Luchamos con más fuerza, que viva Nicaragua, que viva el amor ante todas circunstancias Hay tranquilidad, también en ambientes se siente el calor, nicaragüense Construyamos el país, en fe y alegría, tenemos paz, hagamos sonrisa En Nicaragua hay paz y seguridad, en comunidad como siempre lo hay Ganando, ganando En Nicaragua hay paz y seguridad, en comunidad como siempre lo hay Ganando, ganando Nuevo día nace, una esperanza, en crevilidad y también en confianza Avancemos todos, hacia nuevos proyectos y oportunidad, a nuevos comienzos Junto como hermano, el futuro lo cambiamos, digámonos lo malo, el presente lo asentamos En familia y hogar, hagamos ejemplar, la paz y unidad, la paz y unidad Hay tranquilidad, también en ambientes se siente el calor, nicaragüense Construyamos el país, en fe y alegría, tenemos paz, hagamos sonrisa En Nicaragua hay paz y seguridad, en comunidad como siempre lo hay Ganando, ganando En Nicaragua hay paz y seguridad, en comunidad como siempre lo hay Ganando, ganando